Ya no quiero hablar de eso porque yo ya terminé mi ciclo como dirigente del Movimiento de Transformación. Ahora la dirigente del Movimiento de Transformación, que iniciamos millones de mexicanos, está en manos de Claudia Sheva. Y yo entregué ya el bastón de mando y ya lo demás pues ya corresponde a Claudia. Y lo de Marcelo, ya lo expliqué ayer, es una gente buena, es un hombre muy preparado, tiene mucha experiencia política y es mi amigo. Así lo considero. Y también, como todos, somos libres. Las posturas públicas del excanciller son bastante duras, presidente, pareciera y reversa. Pero está en libertad completa. Somos mujeres, somos hombres libres. Y es que acostumbramos a eso. La democracia es pluralidad, no es pensamiento único. Y hay que garantizar siempre el derecho a disentir. Más que eso, la libertad no se implora, la libertad se conquista. Las cosas importantes se hacen con razón, pero también con pasión. Y confiar también mucho en la gente, confiar en los sentimientos, la opinión del pueblo. Nada, lo que ya él ya sabe, yo que voy a recomendarle si él es un hombre con mucha experiencia. Decirle que, como lo expresó Claudia Sheva, están las puertas abiertas. Pero al mismo tiempo, también, que tomen sus decisiones. Sí, yo tengo millones de hermanos. Y Marcelo es mi hermano. Y hermanas. Y primos hermanos. Ay, ay, ay. Vamos despacio.